hola amigos soy su amigo one more 1988 en este vídeo les voy a mostrar mis nuevas adquisiciones conseguí tres billetes de de 5 dólares sello rojo dos de los cuales son de 1928 como pueden ver uno de ellos es de 1953 1953 lo que se vea ahí está y están en muy buenas condiciones conseguí también seis billetes de dos dólares del sello rojo los seis son cinco del sello rojo en son seis pero uno de ellos es como pueden ver tiene una estrella es un vamos a estar en muy 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 buenas condiciones a pesar de el año que es este vendría siendo del año 1953 los otros son de 1963 se me olvidó decirles los otros de sello rojo por último agarré dos dos billetes de certificado de plata del año uno de 1957 y otro de 1935 en muy buenas condiciones si alguna persona quiere saber el valor de alguna moneda de un billete por favor háganmelo saber por medio de un comentario yo con mucho gusto les ayudaré disculpen que se vea un poquito la luz en esta área es que estoy en mi carro estaba grabando en mi carro y está muy soleado así es que espero tengan un bonito día tarde o noche nos vemos hasta la próxima comenten califiquen y suscríbanse dejen su comentario compartan mis vídeos por favor para seguir creciendo adiós hasta la próxima cuídense